El operativo que interviene 5 aduanas del país del aeropuerto internacional Aurora desde octubre del año pasado con el objetivo de frenar las acciones delictivas en aduanas durante 3 meses será ampliado hasta marzo. Según el titular de la superintendencia de administración tributaria Carlos Muñoz, con el trabajo realizado se recaudaron 10 millones de quetzales. Además comentó que aunque no se conocen las cifras oficiales del costo por este operativo, el estado ha erogado alrededor de 1.5 millones de quetzales en el pago de 600 empleados que forman parte del operativo. Según las autoridades, la ampliación se da por la necesidad de brindar seguridad y asistencia a la SAT para mejorar la recaudación, la cual se ha visto nublada durante los últimos años por el tema del contrabando. Gracias por ver el video.